¿Cómo escoges tus personajes y cómo decides voy a incursionar ahora en la actuación, voy a regresar a la actuación? Porque te hemos visto obviamente en Pita y luego te vimos en Versace, pero son como esporádicos, ¿sabes? Sabemos que eres un cantante que actúa y lo haces muy bien, la verdad, pero ¿cuándo sientes esa necesidad de regresar a actuar? Bueno, la primera vez que yo tuve la oportunidad de actuar, yo tenía 15 años y fue en una serie de televisión que hice en Buenos Aires, en Argentina. Y desde ese momento yo dije, lo mío es la actuación. Inclusive después me fui a la ciudad de Nueva York y audicioné para la Universidad de Nueva York en la Escuela de Arte Dramático de Tisch. Y me aceptaron, pero en ese mismo momento desde México me llamaron para hacer teatro, entonces yo tenía toda la vida trabajando. Entonces, mira, ¿me voy a estudiar o ya me voy directamente al ruedo? Como quien dice, y me fui a hacer televisión, hice cine, hice el teatro en México, luego vine a Estados Unidos, hice General Hospital, luego obviamente, como sabes, me fui al teatro. Pero dentro de todo la música estaba ahí y la música evidentemente no la podía ignorar. Había algo muy poderoso que estaba sucediendo con la música y la aceptación y mi necesidad de entretener, pues definitivamente la seducción estaba en este momento enfocada hacia la música. Para contestar tu pregunta, me gusta contar historias que sean de impacto. Por ejemplo, la historia de Gianni Versace, pues definitivamente estamos lidiando con unos problemas sociales que para mí fue sumamente fascinante poder contar. En esta ocasión seguimos contando historias que tienen un impacto social, en este caso, pues como es comedia, con un poco de sentido del humor. Y vamos a ser sinceros, cuando a mí me dijeron quiénes estaban en esta serie donde yo iba a poder estar con Carol Burnett, que iba a poder estar con Laura Dern, que iba a poder estar trabajando directamente con Christian Wick, y yo dije, por Dios, pues sería tonto no aceptar esta oportunidad. Pero siempre creo que es importante tener historias que sean de impacto y que hagan pensar al público, por lo menos por ahora. A lo mejor en algún momento haré algo, cositas más livianas, ¿no? Pero me gusta ponerme nervioso antes de escuchar la palabra acción. Oye, Ricky, fíjate que, bueno, la acción sucede en 1969, y sin embargo, siento que hoy en día queremos seguir perteneciendo, ¿sabes?, a ciertos círculos, a la sociedad. ¿Por qué esa necesidad del ser humano de pertenecer a un elite, no a un grupo? Bueno, presión social. Yo creo que si pasaste por la preparatoria, sabes lo que es tener la necesidad de ser parte de un grupo, de ser parte de una comunidad, inclusive de ser parte de una minoría, porque sientes algún tipo de cariño, de amor, de aceptación, de parte de un grupo, aunque no seas parte de ellos. Yo, obviamente, he tenido la necesidad de, por lo menos, sentirme que fui parte de algo, aunque no fuese, aunque yo no, mi naturaleza no estaba diseñada para ser parte de ese grupo o de esa comunidad. O sea, es así. Yo creo que todos pasamos. ¿Por qué? Yo no sé. En esta ocasión, yo simplemente estoy viendo las similitudes entre mi necesidad como Robert y la necesidad de Kristen Wiig y su personaje de ser parte de este grupo. Para mí, llega un momento de mucho rechazo hacia ella, porque de la manera que yo lo estaba haciendo, era una manera muy vulgar. Y yo deseo, mujer, es que así no se hacen las cosas, ¿sabes? Yo creo que, al fin y al cabo, entro yo a sentir un poco de empatía por las agresiones que yo estoy viendo, que ella está recibiendo de parte de todo el grupo, de todo el club, ¿no? Y yo creo que eso va en la vida también. Es una comedia de circunstancia. ¿Te gustaría más explorar este género Ricky en el futuro? La comedia, porque lo haces bastante bien. Anda, muchas gracias. Tú sabes que viví muy inseguro durante toda la filmación, pero yo creo que eso es parte del proceso. Inclusive, Ricky, estás muy bien, no te preocupes, no me importa. Yo no sé qué siento. Bueno, ahora, después de haber visto toda la serie, me sentí un poco más cómodo. Yo quiero conocerme más y yo quiero siempre estar en un proceso de incomodidad donde yo sienta algún tipo de caos creativo y todo libreto que llegue a mis manos que exija un desdoblet espiritual, personal, lo voy a aceptar. Es bien bonito recibir un libreto, leerlo y te sientes bien. Pero mejor cuando llegas a tu cama y empiezas a pasar las líneas de las escenas de las cuales tú eres parte del personaje, ahí es que se activa la sobrevivencia y definitivamente quieres trabajar este tipo de personaje. Es lo que me ha pasado con los libretos que me han llegado. ¡Gracias!